Tú me pagas todo el amor que te di, tantas promesas Tú eres como si nada, como si nada, yo quedándome sin nada Estamos bien, yo eh, solo lo pide tanto, si eh Que me gustas tú na' más, no me importan las demás, una vaina Ay, bajito, ella me pide suave, suavecito, baila bebé que yo no me quito En un truco En la discoteca, ya te he dado mucho y poco tú me das Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Quítate la boca y la movida, quiero saber si tú tienes la movida Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' arriba Tú tienes la movida Somos tu app de música favorita